Cliff Grimoire es relativamente pequeño, algo que no solo ha notado Eris, sino también muchos otros personajes y numerosas personas en la sección de comentarios de YouTube. Pobre Cliff. Pero el pequeño tamaño corporal de Cliff tiene en realidad un significado más profundo, o, más bien, una explicación en las novelas de Mushoku Tensei. Verás, el bueno de Cliff desciende en parte de los hobbits. Sí, hay hobbits en el mundo de Mushoku Tensei. Viven en el suroeste del Gran Bosque, muy cerca de la Teocracia de Milus, donde también nació Cliff. Y con esto ya concluye el breve vídeo sobre el tamaño corporal de Cliff.